En el mismo lugar a la misma hora, en el mismo canal ya me estoy acostumbrando a esperar Te llevaste una página más un capítulo que nunca terminará una historia vacía que extraña a su final Puedo ser la que siempre se queda atrás Puedo esperar toda la eternidad En ese viaje de mí, me quedaste en el mar Me dejaste en el corazón que extraño Conseguiste salir, me perdiste por el camino Me dejaste en el corazón Conseguimos subir y bajar, era tan divertido, tan especial Inventamos el ritmo que nos gusta bailar Y ahora me despierto con un sueño menos Me dejaste sin ti otra mitad Quiero Te dejaste en el mar Te quedaste en el mar Me dejaste en el mar Me dejaste el corazón extraño No conseguiste salir, me perdiste por el camino Pero me dejaste en el mar Me dejaste en el mar Te quedaste en el mar Te quedaste en el mar Te quedaste en el mar Me dejaste 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 en el mar Gracias.